¡Suscríbete! Si quieres que tu dibujo aparezca en el canal, simplemente tienes que enviármelo por el email que les estaré dejando. Y bueno, ¡vamos con el video! Artistics, antes de empezar el video, aquí estoy con un cachorro. ¡Ay, qué lindo! Les quería informar que... Les quería informar que aproximadamente un 80% del video no lo van a ver normalmente, o sea, como si estuviese grabado, etc. Si no, lo van a ver como grabado de la pantalla del computador. Eso fue por un problema que el editor de video no me quería abrir gran parte de lo que duraba el video, ¿no? Van a ver la mayoría, o sea, como un 80% del video lo van a ver como si estuviese grabado desde el computador. Esta va a ser la primera y última vez que pasa esto Artistics. Pero, ¿era eso o echar a la basura horas de trabajo que me tomó hacer este dibujo? Y así lo hice yo, de hecho, aquí lo pueden ver, es el dibujo de Tom Clown. Entonces, ya... Ya sin más nada que decir, pues, ¡vamos con el video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!